la actriz tali garcía no continuará en la serie del señor de los cielos en la que daba vida al personaje de berenice ahumada desde 2018 la intérprete de 34 años dio a conocer la noticia a través de una transmisión en vivo en instagram en enero del año pasado cuando terminamos la octava temporada del señor de los cielos me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba seis meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar obviamente aunque no haya una exclusividad uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para la compañía en mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada en realidad sólo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarias qué quiere decir esto que me querían sacar del proyecto sin notificarme declaró garcía cuando yo me entero de esto gracias a dios estaba trabajando mucho entonces digo bueno no hay ningún problema si no me quieren tener para la novena temporada pues no hago el proyecto y ya porque a mí no me conviene trabajarles un mes de mis honorarios cuando puedo facturar un proyecto que sea más largo dicho lo anterior notifico que no voy a hacer la novena temporada del señor de los cielos entonces me busca la representante legal de la compañía en los eeuu el año pasado para decirme que yo estaba obligada por contrato cosa que es mentira porque yo jamás he cobrado una exclusividad y que si no aceptaba iban a proceder legalmente en contra mía una amenaza tacita directa de la empresa que se supone que me quiere y que tenemos una tremenda relación desde hace tiempo a lo que yo dije no me pueden obligar reveló la también esposa del director felipe aguilar ante las diferencias entre la cadena y lectriz garcía viajó a madrid para grabar una película y en dicho proceso fue contactada nuevamente por el equipo del señor de los cielos me suena el teléfono y es la jefa de ficción karen barroeta diciéndome como arreglemos esto de una buena vez me dicen que quieres mucho dinero y le dije no karen discúlpame tengo dos hijos solo quiero lo que ustedes me prometieron quiero la temporada completa o que me dejen irme en libertad para tener otros trabajos a lo que karen me ofreció la negociación de que estuviera tan solo 30 capítulos y que a cambio me iba a pagar dos meses de mi sueldo y la verdad es que era un mal negocio para mí pero por agradecimiento eterno a la compañía que me dio tantas oportunidades y que desafortunadamente hoy me está poniendo en esta situación que detesto y que de verdad pensé que nunca íbamos a tener que llegar a esta situación acepto aseguró tal y